¡Vamos! ¡Vamos! Con los años que yo tengo y parezco una adolescente Que se traga de una china solo por besar su frente Y ella a mí nunca me ha dado un besito en la mejilla Pero cuando está a mi lado, pero cuando está a mi lado Siento en mi cuerpo, por ti Pero cuando está a mi lado, pero cuando está a mi lado Siento en mi cuerpo, por ti Al borde de la locura me tiene a mí esa mujer Cuando la veo por la calle yo no sé qué voy a hacer Al borde de la locura me tiene a mí esa mujer Cuando la veo por la calle yo no sé qué voy a hacer ¡Qué mujeres! ¡Ay Dios! ¡No tiene jodido! Todo espero que algún día me dé la oportunidad De declararle mi amor y decirte la verdad La verdad es que yo te quiero desde el día que yo te vi Todo el amor que yo tengo, todo el amor que yo tengo lo he guardado para ti Todo el amor que yo tengo, todo el amor que yo tengo lo he guardado para ti Al borde de la locura me tiene a mí esa mujer Cuando la veo por la calle yo no sé qué voy a hacer Al borde de la locura me tiene a mí esa mujer Cuando la veo por la calle yo no sé qué voy a hacer Al borde de la locura me tiene a mí la que yo no sé que yo tengo lo he guardado para ti Gracias.